Bueno gente linda, vamos a seguir musiquiando con un amigo especial invitándole al escenario al amigo Facuquer Le ponemos chamamé Facu y dice ¡De esta manera! Y nos vamos pa' Lugones, Facu Estación Lugones, en Santiago del Estero Pueblo de humildes sombreros Dulce y hermosas damas Hoy Facuquer le regala un chamamé y una flor Y les deja el corazón como recuerdos del alma ¡Samba! 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 ¡Enriquez! Y que responda el amigo Franco González ¡Enganchamos, enganchamos! ¡Unito más! ¡Unito más! ¡Unito más! ¡Y nos vamos pañatún, chaval! ¡Se me hace que estoy en breve, amor! ¡Se me hace, se me hace, gochano! ¡Uuuh! 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 ¡Bailando, bailando, amiguitos! ¡Con la luchona! ¡Y que respondan amigos Paco Ger! ¡Amigo de los amigos! ¡Oh, Atavisky! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sámonos ahí! Para el amigo Dalío Barra de golpe, papá Para el amigo Payo ¡Avantes a la vida! ¡Oh, Cacujero! ¡Oh, Chávez, mi paseta! ¡En dónde me quiero expresar! ¡Lo que yo supe voltar en mi sol! ¡En los palos de alegría! ¡Dónde rompió mi pobreza! ¡En aquel grito en el monte! ¡Fue mi mejor semana! ¡Hoy que la vida malvada! ¡En vos me quiero buscar! ¡Yo no me voy a olvidar! ¡Porque ando en un llámame! ¡Mientras toque el amigo Paco! ¡A todos recordaré! ¡Sacu, sacu, sacu! ¡Hm! ¡Yo no me voy a visitar! ¡Yo no me voy a visitar! ¡Y que responda el amigo Francón González a ver! Y set Y ahora me voy pa' la tuya Y los vamos Para la gente de los juríes ¡Guapa! ¡Zapateón, Chavo! ¡Zapateón! ¡Que llore, que llore! ¡Vamos! ¡Que no resbale, que no resbale! ¡Y arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! Y fusile al amigo Jacoquer de esta manera ¡Unito más! ¡Unito más! ¡Unito más! ¡Unito más! ¡Oh, mi amor! ¡Ya te estoy extrañando, mi vida! ¡Amacate, amacate, mi amor! ¡Unito más! Música De tantos amigos que tengo, en casita me quedé Será que me quedencié, en pago santafesino Tal vez de tantos caminos, en casita me enamoré Y encontré una melodía, como si fuera una moza Era dulce y armoniosa, y no la pude desplaziar Y la tuve que tocar, por la disca y por la hermosa Arriba Enrique Y no vamos, no vamos, no vamos Y que fustile el amigo, Franco González Gracias gente linda, gracias Así andas vos Y vamos buscando en cierre, dijo ella Y Paco quiere una más No se quede, no se quede Chaco Ventele, ventele, ventele Chaco ¡Buen bebé! ¡Buen bebé! ¡Buen bebé! Se me hace que estoy pasando la curva de San Antonio Enríquez Gracias Jody Y ahora quiero Joda, joda, joda Bueno gente linda Nos estamos despidiendo y lleno de esta manera Y no vamos, no vamos, no vamos, no vamos Chau, chau, chau Esto fue Huicacha, amanecer a mi vida Corazón Bueno, 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 bueno Gracias Adiós No 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 No